...y sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. 117 y 95.7 FM Natividad La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Y el peine de plata finita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volverá Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volverá Dios nacido. Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que le diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. Y en retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado. Suplicando, por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Iniciamos con esta oración, nuestro día de la novena al niño Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Consideración para el noveno día. Venidísimo Dios de infinita caridad. Día noveno. La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía a la reina de los ángeles el jumento que le había servido de humilde cabalgadura durante el viaje. Y en aquella cueva hallaron un manso buey. El divino niño desconocido por sus criaturas racionales van a tener que acudir a las irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche, de invierno, y le manifiesten con esto y con su humilde actitud el respeto y adoración que le habían negado en Belén. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre poco antes vacío al divino niño esperado, vaticinado, deseado durante cuatro mil años con tan inefables anhelos. A sus pies se postra su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde homenaje con augura su misterioso e imponderable oficio de Padre putativo del Redentor de los hombres. La multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par hace vibrar en las armonías de esa gloria en excelsos que es el eco de la adoración que se produce en torno del trono del Altísimo. Hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocada por ellos vienen a entropel los pastores de la comarca. Adorar al recién nacido y presentarles sus humildes ofrendas. La brilla ya brilla en el oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los reyes magos que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del divino a los pies del divino niño el oro el isienzo y la mirra que son símbolos de la caridad de la adoración y de la mortificación. Oh adorable niño también lo que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra natividad queremos queremos ofrecer nuestra pobre adoración no la rechacéis venid a nuestras almas venid a nuestros corazones llenos de amor encended en ellos la devoción a vuestra santa infancia devoción que realmente practicada y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna líbranos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas Amén Oración a la Santísima Virgen María Soberana María que por vuestras grandes virtudes que especialmente por nuestra humildad mereciste que todo un Dios escogiese por madre suya os suplico que vos misma prepares y dispongáis mi alma a la de todos lo que este tiempo hicieron esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo oh dulcísima madre comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardaste vos para que nos hagas menos indignos de verle amarle adorarle adorarle por toda la eternidad Amén Dios te sabe María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sabe María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José para todos los días. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionales a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuviste al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y de recibirle sacramentalmente, mientras en su divina exencia le vea y le goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, gloria al Hijo, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para tu bendición, llena eres siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. La gloria y la gloria para la gran señora. Ave María Purísima. El Señor, el Padre, dignal y concebido. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, sapiencia suma, del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado. Luce, hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos. De su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos de ti enamorados. Vese ya tus plantas, vese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras salvas, ven, no tardes tanto. Dulce es un mío, mi niña adorado. Dulce es un mío, mi niña adorado. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra salva, niñito, ven, no tardes tanto. Oración al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiante y adoliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a expresaros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina providencia acogeréis y despachando favorablemente nuestra súplica. Amén. Fuego al cañón, fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Fuego al cañón, fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Niño chiquitico, niño barrontero, niño chiquitico, niño barrontero, vente con nosotros hasta el mechinero, vente con nosotros hasta el mechinero. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas, esta casa es grande, tiene cuatro esquinas, y en el centro tiene rosa y clavellina, y en el centro tiene rosa y clavellina. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Niño chiquitico, niño barrontero, niño chiquitico, niño barrontero, vente con nosotros hasta el mechinero, vente con nosotros hasta el mechinero. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. En la casa es grande, tiene cuatro esquinas, en la casa es grande, tiene cuatro esquinas, y en el centro tiene rosa y clavellina, y en el centro tiene rosa y clavellina. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro barrancón. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, 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 gloria al salvador. Feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. He aquí que llega ya la plenitud de los tiempos, cuando Dios envió a su Hijo a la tierra. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Eucaristía, esta es la novena Misa de Aguinaldo y corresponde a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Las intenciones de la Eucaristía son, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que estamos aquí presentes en Casa de Oración, también por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud de los enfermos, especialmente por la recuperación del Padre Leandro, también por nuestros hermanos difuntos, especialmente el Padre Steven y el hermano Néstor. Y en acción de gracia, por 11 años he casado por los esposos Cáceres Steven y Nelson Cáceres y Lady Steven. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Amén. Señor de piedras, Señor de piedras, Señor de piedras, de nosotros. Oremos. Apresúrate Señor Jesús, no tardes ya, para que tu venida dé nuevas fuerzas y ánimos a quienes hemos puesto nuestra confianza en tu misericordia. Tú que vives y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, Natán, te has dado cuenta que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña. Natán le respondió, anda y haz todo lo que te dicte el corazón porque el Señor está contigo. Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto, piensas que vas a ser tú el que construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Les asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré tu reino. Yo seré más para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre y ante mí. Y tu trono será estable eternamente. Es palabra del Señor. Salmo responsorial. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad, más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor esté con ustedes. Señor, el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Luca. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de su santos profeta, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libre ya de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el noveno día de las misas de Aguinaldo y de la novena, y pedimos por todas las personas que escuchan y que vienen aquí a casa de oración Virgen María de Jerusalén. Ya van a ser el niño, ya han pasado cuatro semanas, y durante estas cuatro semanas hemos caminado, ¿sí o no? Desde el primer domingo de preparación del niño Dios pasó un domingo, pasó segundo domingo, tercer domingo y el cuarto domingo, y cada domingo se nos presentaban algunos personajes. Por lo menos el profeta Isaías anunciaba de que el Mesías tenía que venir y que nacería de María Virgen, y esas promesas se cumplieron. Las palabras del profeta Isaías de los profetas anunciando a Jesús, al Emanuel, al Dios con nosotros y a nuestro Salvador. Otra figura que sale durante este tiempo, digamos, de caminar o peregrinos hacia ese nacimiento es Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Y Juan era una persona fuerte porque a los pecadores les andaba duro, invitándolos a que cambiaran su conducta, su cordura, y que se convirtieran a Dios. Y él empezó en el desierto haciendo oración, haciendo ayuno, invitando a los pecadores a que se convirtieran a Dios, y a que recibieran un bautismo de agua y de conversión. La figura de hoy, de ayer y en estos días, hemos visto la presencia de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿Cómo se llama la Madre de Dios y la Madre Nuestra? La Santísima, la Santísima, la Santísima Virgen María. Ella que también dijo sí al ángel. No dudó. De María tenemos tres virtudes. La primera virtud de la Santísima, la Virgen María fue una mujer de fe. ¿Por qué fue una mujer de fe? Porque ella le dijo al ángel que se iba a ser la madre de Dios. Y el ángel le dijo, mire su prima Isabel lleva seis meses de embarazo y también creyó en las palabras del ángel de que Isabel estaba esperando un niño. Mujer de fe, la fe tiene que ir en crecimiento. Nunca nuestra fe tiene que disminuir o nos mantenemos firmes o vamos creciendo. Así como los niños pequeños no se quedan enanitos, sino van creciendo día a día, nuestra fe tiene que ser una fe en crecimiento. ¿Cómo se llama la primera característica de nuestra Madre Santísima? Mujer de fe. La segunda característica, mujer de servicio. Los servicios, lo que me están escuchando y lo que estamos aquí, presentamos servicio a veces en iglesia. ¿Sí o no? Sí. Servimos a la iglesia. Una vez me dijo una persona que le pedí un favor y dijo, no padre, necesito que venga a la parroquia y que me haga un favor. Padre, ¿cuánto hay para eso? Entonces, los servicios los paga Dios. Y cuando uno sirve a la iglesia, uno sirve desinteresadamente como lo hizo la Santísima Virgen María. Si el Padre no le paga a uno, Dios le pagará. Y recuerde que le va a pagar a uno con crece. Los servicios son gratis. Dice la palabra, el Evangelio, gratuitamente han recibido, denlo gratuitamente. Entonces, yo no voy a poner condiciones dentro de la iglesia. Si yo quiero servir, yo sirvo con alegría, yo sirvo con entrega. Y María prestó un servicio porque en estos días leíamos que ella se fue a la ciudad de la montaña a visitar a quién? A su prima, Santa Isabel. Dice que fue rápidamente. Y eso es un servicio. Ella no le dice, me voy a quedar por tres meses y son tantos bolívares. No. Sino que fue, presentó el servicio porque es la madre de Dios y la madre nuestra. La otra virtud de nuestra Madre Santísima, son más virtudes, pero quiero resaltar en este último día de la novena y de la misa de Aguinaldo, tres virtudes de María, es, fue una mujer diligente. Dice que ella no se detuvo en el camino, se fue presurosa. A veces nosotros nos detenemos. Y le hago la siguiente pregunta. Cuando uno viene a la iglesia, uy, hoy es domingo y me alisto rápidamente para ir a misa. Tenemos el ejemplo de la Virgen. Y dice la palabra, presurosamente se encaminó a un pueblo de la montaña. Entonces la Virgen nos recibió el saludo del ángel, no se quedó diciéndole a sus amigas ni a sus vecinos que iba a ser la madre de Dios y la madre nuestra, no se quedó pidiéndole permiso, sino que se fue rápidamente a prestar un servicio. Eso se llama diligencia. Y para las cosas de Dios somos muy dormidos. Para rezar un rosario, para venir a misa los domingos, o para hacer una visita al Santísimo, o leer la palabra, y esto me acuerda tanto. Cuando era chico, nos enseñaban a rezar el rosario con los abuelos y la familia. Y a veces los llamaban a uno, uno como niño, y uno no quería rezar el rosario. Y no era el primero que estaba ahí, pero sí lo arrancaban a uno, venga a rezar. Entonces de María tenemos otra virtud que es la diligencia. Tres virtudes de María Santísima. La primera, mujer. Segunda virtud, mujer. De servicio. Tercera virtud, mujer. Diligencia. Diligencia. Entonces son tres virtudes muy importantes, y por eso es importante imitar a nuestra Madre Santísima. ¿Por qué le dije esto? Haciendo el camino, el recorrido que llevamos, ya se acerca Navidad, y ¿cuándo nace el niño Jesús? El veinticinco. El veinticinco. El veinticinco. La otra vez, una pregunta que hacían los niños de primera comunión. Primera pregunta, ¿cuándo nace el niño Jesús padre? El veinticuatro en la noche. Es el veinticinco. El veinticinco es su nacimiento. Muchos piensan que es el veinticuatro, y el veinticuatro todavía no, sino es el veinticinco, el nacimiento del niño Dios. Hoy hemos escuchado la segunda carta de Samuel, el segundo libro de Samuel, y hoy Samuel nos habla cómo el reino de Dios permanece para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reinado permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia. La palabra de Dios es hoy, mañana y siempre. Y por eso tenemos que saber que el único reinado que dura eternamente es el de Jesús. Su reinado es eternamente. Y la persona que está todas las veces a nuestro lado es Jesús también, y no va a cambiar nunca. Y por eso nosotros tenemos que amar mucho a Jesús. Hoy en el Evangelio hemos escuchado un cántico. Y empieza el cántico, dice, en aquel tiempo, Zacarías era padre de quién? De Juan. A padre de Juan el Bautista. Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo, y profetizó este cántico de alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Es un cántico de alabanza que tiene muchas enseñanzas. El Espíritu Santo, y este cántico lo proclama la iglesia todas las mañanas en una oración que llamamos laude, y son alabanzas que le hacemos al Señor. Durante este cántico vamos a sacar cuatro características. Primero, visita. El Señor que nos visita de lo alto. Y las visitas de Dios se nos hacen a toda hora. Viene un problema, es una visita de Dios. Viene una alegría, es una visita de Dios. Entonces, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, viene la visita del Señor. Entonces, de este evangelio, o de esta proclamación, de este cántico de Zacarías, se dan, podemos sacar cuatro características, y la primera es la visita. Nos visitará el sol que nace de lo alto. La visita que el Señor nos hace día a día. Pero Padre, yo no veo al Señor la fe, decíamos hace rato, María, mujer de fe, nosotros somos también hombres de fe, y tenemos que creer en las cosas del Señor. La segunda palabra de este evangelio es la salvación. El mismo evangelio nos habla de esta salvación. Y la salvación viene de Dios. Nos salvará de nuestros enemigos. Esa es la salvación. Dios nos libra de los enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de este mundo? Los enemigos, hay tres enemigos que son mundo, demonio y carne. Y Dios nos salvará de nuestros enemigos. Segunda característica del evangelio, de este cántico, hemos tenido la primera que se llama visita. ¿La segunda cuál es? Salvación. Viene a salvarnos de los enemigos. Viene a salvarnos de las tentaciones. Viene a salvarnos de los pecados. Y la tercera palabra es la redención. El Señor fue redimido para causa y salvación nuestra. La redención de nuestros pecados. Por eso murió en la cruz. Por eso sufrió por ti. Entonces, vamos con tres características. Visita. Salvación. Salvación. Redención. Redención. Y viene una que me gusta mucho y que hemos tratado durante estas novenas de Aguinaldo, de una encíclica del Papa Francisco que se llama Santidad. Que es la santificación. Señor quiere que seamos santos y por eso para que le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. Santo, estamos llamados todos a vivir en santidad. Entonces, es un cántico que hemos visto hoy en el Evangelio. Cuatro palabras. Primera, visita. Segunda, salvación. Tercera, redención. Recuerden, la cruz, redención. Cuarto, santificación. Señor quiere que nos santifiquemos en el trabajo, en el matrimonio, en la vida ordinaria, en la vida profesional, en la vida de estudio. Muchas maneras de santificarnos. Durante estos días de novena, hemos hecho un recorrido sobre esta encíclica del Papa, sobre llamado a la santidad. ¿Recuerdan el primer tema? El primer es que el hombre, todos estamos llamados a la santidad. De ahí arrancamos. Después, el segundo tema fueron las bienaventuranzas, que dentro de esas ocho bienaventuranzas, también podemos ser santos. Y después, el otro tema que vimos, los enemigos de la santidad. ¿Recuerdan algunos? Que eran los falsos dioses, los placeres, los medios de comunicación. Hay muchas cosas que son enemigos de la santidad y nos impiden acercarnos al Señor. Entonces, ese fue el tercer tema que vimos sobre la santidad. El cuarto tema, ¿se acuerdan las notas de la santidad? Que nos hablaban de justicia, que fueron varias notas que vimos de la santidad. Y el tema de hoy, corresponde sobre la santidad. Quiero terminar con el tema, los medios para ser santos. Dos medios para llegar a la santidad. Y el primer medio es combate permanente y vigilancia. Combate permanente y vigilancia. Aquí tengo que combatir al pecado, al enemigo, a los amigotes. Porque acuerdan que los amigotes no son amigos. Los amigotes están puramente cuando yo doy, cuando no doy, cuando estoy enfermo, o cuando estoy en una cama, no me visitan. El amigo está en las buenas y en las malas. Los amigotes están puramente en las buenas. Si es enfermo, que se muera. Por eso se llaman amigote. En cambio, los amigos están en todas partes. Los medios para ser santos es combate permanente y vigilancia. La vida del cristiano es un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir a las tentaciones del diablo. Necesitamos de la fuerza necesaria para eso. Contra quién tenemos que combatir. Se nos habla de una lucha constante, una batalla, un estar alerta y despierto. No dejarse llevar por los tres enemigos de la santidad, que son mundo, demonio y carne. Decía el Papa Francisco, hablando de este tema, debemos pelear valientemente contra la mentalidad mundana, que nos engaña y atonta y nos vuelve mediocre, sin compromiso y sin gozo. Debemos dominar nuestra carne. En nuestra propia fragilidad e inclinaciones, cada quien tiene la suya. Está la pereza, la lujuria, las envidias, los celos y demás cosas. Este sería uno de los medios para ser santos, combatir permanentemente y estar vigilante. Yo puedo combatir por lo menos la pereza. Y está bien. ¿Cómo combato la pereza? Levantándome antes. Si me levanto a las seis, me levanto diez para las seis. Es una manera y uno tiene que buscar, pero si no, yo quiero combatir la pereza, pero me quedo diez o quince o veinte minutos más, ahí no hay ningún combate permanente. Y vigilancia es vigilar el corazón, vigilar la vista, vigilar los sentidos, que es lo que nos anuncia el Papa en esta encíclica. El segundo medio para ser santo tiene que ser la oración constante y el discernimiento. Uno no ora puramente en las misas de Aguinaldo, o sí, pero pareciera, ¿yo? Hacemos novena puramente en las misas de Aguinaldo. O sea, oración constante, es decir, todos los días. Tengo que agradecer a Dios, enseñarle a los niños a rezar desde chico. La oración es importante. La oración de todos los días. Por eso se llama oración constante. Para no caer en tentación, necesitamos orar. Orar y velar, dice la palabra, para no caer en tentación. Si yo oro, el Señor me va instruyendo, el Señor me va enseñando qué es lo que tengo que hacer, y eso se llama discernimiento. Yo disierno si me conviene hacer esto o no. El discernimiento viene con la oración. El discernimiento viene con el sacrificio. Y por eso es importante orar todos los días. Yo no le pido al Señor puramente hoy, sino que tengo que pedirle todos los días. Entonces, hay dos medios para ser santo. Hay más medios, pero el Papa, aquí en esta encíclica, nos coloca esto, el combate permanente y la vigilancia. Y el segundo es la oración constante y el discernimiento. ¿Cuáles son los medios para ser santo? Primero, ¿cómo se llama? Combate. ¿Combatir qué? Las tentaciones, un combate permanente, es decir, una lucha de todos los días. Yo no voy a luchar hoy y mañana, hoy lucho contra la pereza y mañana no. Recuerden que son dos días iguales, dos cosas igualitas. Pero por eso dice la palabra combate permanente, es decir, que es de todos los días y ahí yo tengo que tener mucha vigilancia de los sentidos. Vigilar, el vigilante cuida, el vigilante no se deja llevar. Y el segundo medio que es importante, la oración constante y el discernimiento. Estos son los dos medios para llegar a ser santo. Hay más medios, pero estoy sacando los medios de esta encíclica que la hemos estudiado durante estas misas de Aguinaldo. Entonces, hicimos un seguimiento, gracias a Dios por permitirnos hacer, de llevarles también un poco de lo que es la santidad, porque hoy en el mundo habla poco de ser santo. Y cuando ustedes tengan tiempo, léanse esa exhortación y pueden sacar muchos frutos, la pueden profundizar, la pueden meditar, porque ahí en esa exhortación nos dice o nos muestran el camino para llegar a las grandes alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Ponce Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Oración de los fieles Con María firmemente creemos Que Dios está cumpliendo su promesa Por eso digamos, decimos todo Señor, dígnate darnos a tu Hijo Para que la justicia florezca en nuestros hogares Que los necesitados se colmen de bendiciones Y que haya amor y compasión en cada una de nuestras familias De aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad Y los que vienen diariamente a orar en nuestra casa de oración En la Virgen María de Jerusalén Roguemos al Señor Señor, dígnate darnos a tu Hijo Por todos los venezolanos que han perdido el camino Y los que viven en la noche de duda Y del temor Lleguen a conocer quién es realmente su Salvador Roguemos al Señor Señor, dígnate darnos a tu Hijo Por nuestra Santa Iglesia Católica Para que juntos podamos seguir construyendo Esta familia misionera Que anuncie el Evangelio a tiempo y a destiempo Roguemos al Señor Señor, dígnate darnos a tu Hijo Señor, dígnate darnos a tu Hijo Señor, haznos ver en nuestras necesidades espirituales Corporales, materiales, familiares Que tú no nos dejas Que tú nos acompañas Haznos ver, Señor Aumenta nuestra fe Para poder apreciar tu Palabra Como lo dices en el Evangelio Que no nos dejarás ni nos abandonarás Roguemos al Señor Señor, dígnate darnos a tu Hijo Y en este momento queremos pedirte, Señor Por todos los productores de Radio Natividad Para que este servicio sea de santidad Que este servicio se preste sin temor En santidad y con justicia Oremos al Señor Señor, dígnate darnos a tu Hijo Queremos pedir por los fieles difuntos Por las benditas almas del Purgatorio Por todas las personas que llevamos en el corazón Que han fallecido Y por aquellos que están falleciendo en este momento Para que la Virgen los lleve al encuentro de Dios Y ya se encuentren con Él en el cielo Y descansen en paz Roguemos al Señor Señor, dígnate darnos a tu Hijo Por todos aquellos bienhechores de nuestra emisora Radio Natividad Para que sigan colaborando Para que este medio llegue más allá de nuestras fronteras Te damos gracias, Señor Por todas esas familias que día a día aportan No solamente la parte económica Sino también el servicio Roguemos al Señor Señor, dígnate darnos a tu Hijo Señor Te pedimos Por todos los venezolanos que han partido Por nuestros familiares y amigos Que nos encuentran con nosotros Concédele, Señor Hacerte el encontradizo con ellos Y con nosotros también Oremos al Señor Señor, dígnate darnos a tu Hijo Por las intenciones de todos ustedes Por los aquí presentes Y por los que nos escuchan por Radio Natividad Quiero pedir por los enfermos Familiares, los enfermos Que en este momento Están escuchando esta Eucaristía Y por la pronta recuperación Del Padre Leandro Roguemos al Señor Señor, dígnate darnos a tu Hijo Todo esto te lo pedimos a Jesús Tu Hijo amado Que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Un tiruriruriru Antón tirurirurá Antón tiruriruriru Antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete Duérmete Tu chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto ¡Suscríbete! 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 siempre vamos a adorar, Jesús, siempre vamos a adorar. Orar, hermanos, para que este sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estas ofrendas, a fin de que se conviertan en el alimento que nos libre de nuestros pecados y prepare nuestros corazones a la venida gloriosa de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, Señor, nos salve. En verdad es justo darte gracia, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, en ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Y así donde había crecido el pecado, se ha debordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Venos están el cielo y la tierra de su gloria! ¡Osana, osana, 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 en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! ¡Hosana! 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 ¡Hos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que nos esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. No hay un saludo más lindo, que el saludo del cristiano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Señor Jesucristo. 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 Ya no la paz, ya no la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Aquí te cantamos, aquí te cantamos, preciosa María, aquí te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. Aquí te cantamos, aquí te cantamos, preciosa María. Tú la flor más pura del pecado del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. Tú la flor más pura del pecado del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. Aquí te cantamos, aquí te cantamos, preciosa María, aquí te cantamos, preciosa María. Y de ti esperamos, paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. A ti gran señora, a ti te cantamos, preciosa María. Madre de Dios, niños, a quien tanto amamos, a ti gran señora, a ti suspiramos, madre de Dios, niños, a quien tanto amamos. Aquí te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. Aquí te cantamos, aquí te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. Aquí te cantamos, aquí te cantamos, preciosa María. No nos desampares, divina señora, sé nuestro consuelo en cualquier hora. No nos desampares, divina señora, sé nuestro consuelo en cualquier hora. Aquí te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. Aquí te cantamos, aquí te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. Aquí te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. ¡Gracias! 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 En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para que tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud de los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Tú que nos has renovado con esta Eucaristía, con senos Señor, que el nacimiento adorable de tu Hijo, que hemos anticipado en la fe, que nos llene de gozo y nos haga partícipes de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, recordemos de que mañana la Eucaristía, siete y media de la noche, y el veinticinco, vamos a celebrarla también a las siete y media, y invitamos a todos los niños para un pequeño compartir. Entonces las personas, los niños que nos están escuchando, el veinticinco, vamos a cantarle el cumpleaños al niño Dios, al niño Jesús, porque es su cumpleaños, y invitamos ese día especialmente para bendecir a los niños, no a los niños Jesús, sino a los niños, bendecir a los niños, y ese día vamos a hacer un pequeño compartir con los niños. Algunos dirán, padre, pero yo soy niño. Pero aquí son los niños que viven a nuestro alrededor, haciendo un pequeño homenaje al niño Dios que acaba de nacer. Misa, veinticuatro, siete y media de la noche, veinticinco, siete y media de la noche. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. ¡Pueden irse en paz! Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, El niño Jesús sería un niño venezolano Si no vienes que fueran niñas y son cosas de los llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén